Tengo una vecina que cada vez que me ve Me tira una guiñahita Luego mira pa' los lados y me hace una señita Y a mi forma de entender tal parece que me dice Que quiere irse conmigo a dar una vueltecita Y es verdad que mi vecina está muy bien formadita Pero lo que me preocupa Chandy es que ella es la mujer Del camisero de un patio que le llaman Pica Pica Vámonos lejos vecina, dónde no es de Pica Pica Vámonos lejos vecina, dónde no es de Pica Pica Si usted quiere mi vecinita, nos vamos para la China Vamos a los lejos vecinas, donde vente mi capitán Yo le juro mi vecina, que nos hacemos harina Vamos a los lejos vecinas, donde vente mi capitán Arranca Charlie El gigante de las blancas y las negras Vamos a los lejos vecinas, donde vente mi capitán Juega chocolate Donde vente mi capitán Donde vente mi capitán Vámonos lejos vecinas, donde vente mi capitán Vamos a coger la huyilanga, donde vente mi capitán Vámonos lejos vecinas, donde vente mi capitán Si pica pica nos coge, nos pica como dos albinas Vámonos lejos vecinas, donde vente mi capitán